El día sábado en la Universidad de la Patagonia se inició la capacitación del EMI Cadella para funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Municipal. Como pertenezco a la comisión del EMI Cadella que organiza y fiscaliza el cumplimiento de la misma, fui parte, así que bueno, obviamente que es sumamente importante porque era una deuda pendiente que tenía el Ejecutivo Municipal y nosotros como comisión de poder llevarlo adelante, así que provechoso, duró unas 4 horas más o menos de capacitación, de buen debate, de formación, así que agradecemos a la Universidad de la Patagonia, a sus docentes, a las funciones funcionales que están cumpliendo con lo que manda la ley nacional, que es su capacitación en materia de género y en realidad lo más importante de todo es que después eso tenga algún reflejo en las políticas públicas que implementa la municipalidad. Es importante el debate, es importante la formación, pero es más importante aún y eso apunta la ley que posteriormente se traduzca en políticas públicas con productividad de género. Digamos, la ley apunta a que los funcionarios y funcionalidades tengan perspectiva de género al momento de pensar las políticas públicas, eso incluye a los diversos géneros, hoy pensamos en lo femenino, pero también pensamos en las diversidades, pensamos en lo que hoy Trelewis punta a nivel provincial, que es la dirección de diversidad y género, así que en realidad a lo que apunta es a generar condiciones de igualdad entre los diferentes géneros en materia de políticas públicas, insisto.